La Policía Nacional realizó la incautación de 950 kilogramos de marihuana que eran transportados en un vehículo y que al ingreso a la cabecera municipal fueron interceptados por la fuerza pública. La marihuana venía empacada tipo panela con papel chicle y aluminio entre cosas y bolsas, esto para no generar posibilidad de ser expuestos por el olor de la sustancia. Efectivamente se da el hallazgo de un camión tipo estaca en el cual se halló una sustancia verdosa que por sus características asimila ser marihuana. Esta sustancia venía en este camión al momento de ser abordado por la Policía Nacional, el conductor momentos antes emprende la huida y deja este vehículo abandonado. Al momento de verificar se puede hallar 1.490 pacas que en su interior contenían esta sustancia. Pues un buen hallazgo para la Policía Nacional. Igualmente esta sustancia y al verificar los medios en los que él se transportaba, se pudo constatar de que al parecer venía de otro departamento cercano a Antioquia y se dirigían hacia la ciudad de Medellín. La policía pudo constatar que el peso de la marihuana era de 950 kilogramos, avaluados en aproximadamente mil millones de pesos. La información inicialmente nos llegó por la red de apoyo que maneja la Policía Nacional. En esta nos informan de que venían desde el corregimiento de los medios, venían por esa ruta y ahí mismo los pudimos interceptar. La persona que venía conduciendo el vehículo, como lo mencionaba al ver la presencia policial, abandona este vehículo y huye hacia la zona boscosa. No pudimos volver a interceptarlo. Igualmente se tuvo ahí la persecución, pero lamentablemente en la zona boscosa no lo pudimos hallar. Al parecer, y según información policial, la sustancia era transportada desde el departamento del Valle del Cauca y su destino final era la ciudad de Medellín. Es importante recordar que esta no es la primera vez que la Fuerza Pública incauta sustancias ilícitas en esta vía que comunica a los municipios de Sonsón y Aguadas. En pasados meses, la Fuerza Pública decomisó clorhidrato de cocaína, por lo cual esta vía es una ruta al transporte de drogas ilícitas.